Hola, soy Nat y estamos aquí afuera del CIPAC 2024 México, organizado por Eduardo Verasti, que es la Conferencia de Acción Política Conservadora. Hola, soy Nat y este pasado sábado 24 de agosto, Gai y yo fuimos a CIPAC México 2024. CIPAC es la Conferencia de Acción Política Conservadora que empezó en Estados Unidos, pero Eduardo Verasti desde el 2022 lo ha traído a México y ha hecho un esfuerzo, yo diría que es de los pocos que está haciendo un esfuerzo en México por empezar un movimiento conservador más diferente que el que hemos visto con, por ejemplo, el PAN, que ya ni siquiera es conservador. Y fuimos porque habían varios invitados muy interesantes, por ejemplo, Tulsi Gabbard. Nos interesaba mucho verla, poder entrevistarla, desafortunadamente no tuvo el tiempo, pero fue muy bonito verla venir a México y en especial con todos los problemas que ha tenido con volar de un lugar a otro. Y todos sabemos que es porque está mostrando su apoyo a Donald Trump porque los demócratas se están hundiendo. Pero bueno, regresando a México también y a América Latina, vino Agustín Laje, vino Jaime Flores, que es el representante y el vocero en español del Partido Republicano en Estados Unidos. Y también Axel Kaiser, vino Eduardo Bolsonaro, que es el hijo de Bolsonaro. Y todos tuvieron pláticas y hablaron de cosas muy interesantes. Y estando en CPAC México y viendo todos los que fueron, todos los asistentes y la gente ahí, pues se nota que es un movimiento que, aunque está muy joven, tiene todos los bloques que se necesitan para poder armar algo realmente que haga un impacto. Ahorita, tristemente, la verdad nada más es Eduardo Berastegui haciéndolo y siento que se tienen que juntar más gente y más jóvenes porque algo que notamos es que faltó la presencia de más jóvenes que yo sé, viniendo de Canadá, vivía ya 13 años, sé que muchos de los jóvenes que parece que están del lado progre, del lado de los zurdos, de la izquierda, realmente no están, pero no saben cómo expresarlo o cómo decir que no están contentos con la dirección en la que se está yendo el país, pero en especial la cultura. Y en este punto, conocimos a dos jóvenes muy interesantes, muy inteligentes, los dos bastante chiquitos, todavía van a la escuela, pero nos estaban contando que se dieron cuenta de que tenían tendencias más conservadoras, no solo por la escuela a la que iban o porque era una escuela católica, pero porque realmente no hay voces en español o en México que se acerquen a lo que están pensando. Entonces obviamente ven a Estados Unidos, ven a Canadá, ven al Reino Unido y todos los movimientos conservadores que se han empezado a formar ahí, el populismo y a reunir diferentes ideas, no solo de conservadores, pero también de libertarios y otras ideas que pueden servir en especial para combatir todo el progresivismo y todo lo woke que va a empezar y ya empezó a estar en México. Y en este punto, mientras le aplaudo muchísimo a Eduardo Veraste y a todos los que fueron y a todos los que están impulsando el movimiento en México, siento que la plática que dio Agustín Laje en específico fue lo que se necesitaba y en especial ver la reacción de toda la gente, los asistentes que lo estaban escuchando, aplaudir en especial cuando dijo que se necesita traer más gente, se necesitan traer más jóvenes y les voy a mostrar el clip porque la verdad él lo puede decir mejor que yo. ¿Por dónde puede pasar la libertad de México, la futura libertad de México? Bueno, quizás mirando experiencias que han tenido éxito en otros países donde ha implicado crear una nueva derecha, un nuevo partido político que ustedes podrían crearlo el año próximo según su legislación, podrían crearlo en el año próximo. Y en el que, atención y cierro con esto porque me he pasado cuatro minutos ya, en el que seamos conscientes de que la política es el arte de aproximar a los similares, no de unir a los idénticos. Acá no necesitamos ser una secta, acá no necesitamos todos pensar exactamente lo mismo. Si alguna riqueza tiene esta nueva derecha es que tiene tres corrientes muy claras y que tienen que aprender no solo a convivir, sino a confundirse entre ellas. Esa es la diferencia entre una alianza y una articulación. En la alianza nos reunimos sabiendo que no somos lo mismo, pegamos al mismo tiempo y nos separamos. Una articulación implica una confusión entre los actores que se aproximan. En la nueva derecha, insisto, está compuesta por, atención, libertarios, no cualquier libertario, libertarios no progresistas ni globalistas, que los hay, conservadores, no cualquier conservador, sino conservadores que no confundan la política con la religión, o sea, que estén abiertos a convivir con otras fes, con otras personas que pueden ir a otros templos, a otras iglesias. No nos estamos disputando acá un asunto de iglesia, nos estamos disputando el Estado. Y en tercer lugar, soberanistas, o sea, personas que saben cómo enfrentar a los globalistas, pero no cualquier soberanista, sino aquel que no confunde el amor por la patria con el amor por el Estado, porque lamentablemente también hay soberanistas que son excesivamente estatistas. Si esto fuera y cierro un partido de fútbol y yo tuviese que armar un equipo de fútbol, yo necesito tener un buen arquero, buenos defensores, buenos mediocampistas, buenos delanteros. Si yo aquí me tengo que enfrentar al socialismo del siglo XXI, que es puro estatismo, necesito libertarios. Si yo me tengo que enfrentar al globalismo, que es extracción de soberanía nacional, necesito soberanistas. Y si yo me tengo que enfrentar al wowquismo, necesito conservadores. Necesitamos a las tres patas de esta nueva derecha unida. Muchas gracias. Y la verdad, lo que nos pusimos a platicar, Gai y yo, es que hace falta un movimiento como el de Charlie Kirk. Charlie Kirk en Estados Unidos empezó a ir a universidades. Él mismo solo estuvo en la universidad muy poco tiempo y empezó a hacer debates y hacer pláticas con los jóvenes que estaban descontentos y encontró que eran muchos más de los que pensaba y ahora tiene un movimiento gigante estudiantil, no solo de estudiantes, pero muy grande en Estados Unidos. Y siento que se necesita una figura, una persona aquí que haga lo mismo, porque estos jóvenes con los que hablamos quieren debatir, saben mucho, tienen muchas buenas ideas, pero pues es México y sabemos que hay mucha violencia, sabemos que es peligroso alzar la voz aquí, pero si somos más, pues se vuelve un poco más seguro hacerlo entre todos. Estamos súper agradecidos con CPAC México. Fue súper interesante ir. Sí pensamos que hace falta un poco quitarse la corbata, quitarse los trajes y ser un poco más amigables con los jóvenes. Chance una figura un poco más amigable, un poco más que hable su idioma, por así decirlo. Siento que, por ejemplo, Agustín Laje es muy bueno en hacer eso. Y en México ha de existir una figura así. Eduardo Verastig es una figura excelente para ciertas cosas, pero también se necesita más jóvenes y más relajación, un poco. Relajarse, quitarse la corbata, quitarse el traje. Y por último, y esto no es con intención de ofender a nadie, yo no soy religiosa, pero tengo los valores judeocristianos con los que crecí, con los que crecí en México, y eso siempre tiene que ser el cimiento del movimiento porque es lo que mantiene estable al resto. Es lo que le falta al resto de los progres y el socialismo y todo lo demás que estamos viendo que empieza a entrar a México, que la religión se empieza a ir un poco de México. Siento que esos cimientos son muy importantes y tienen que ser la base de todo el movimiento, pero enfocarse solo en la religión, como dice Agustín Laje, solo en ciertas religiones no es productivo para nadie. Entonces, traer un poco más de, por falta de otra mejor palabra, inclusividad al movimiento y invitar a más y más gente, aunque no pensemos todos exactamente igual, es lo que va a hacer que realmente se impulse. Pero bueno, por ahora, cualquier persona que se identifique o que vea que las cosas no están yéndose hacia donde quiere en México y en toda América Latina, pues hay que empezar a unirnos, hay que empezar a hacer la voz. Ver muchos periodistas independientes en CPAC México fue muy alentador porque, por ejemplo, en Canadá es muy difícil hacerla como periodista independiente y básicamente se nos bloquea. Entonces, ver esa apertura por parte de los organizadores, por parte de Eduardo, también me pareció excelente. Y pues bueno, espero poder seguir haciendo videos en español, poder seguir trayendo noticias de otra forma, en especial de cosas que pasan aquí en Estados Unidos y en América Latina, pero en el resto del mundo también. Por ahora, por favor, suscríbete si te interesa, si te gusta, dale like, deja un comentario. Si fuiste a CPAC, ¿qué opinaste tú? ¿Cómo ves la perspectiva de los conservadores en México? Pero bueno, espero que tengas un excelente resto del día y nos vemos pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!